Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia, no me hiciste se ensanchar Ten misericordia de mi y oye mi oración, Señor Y vamos, 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 y toda la gloria, toda la honra Y toda la alabanza, el que vive, el que reina, el que viene Arriba, arriba con las palmas, arriba Arriba con las palmas, arriba Arriba con las palmas, arriba Arriba Como cornerito de la palada, como cornerito de la palada Como cornerito de la palada Clama a mi, dice el Señor, y yo te responderé Busca a mi, dice el Señor, y yo te responderé Si tú tienes problemas, clama a mi, dice el Señor En el tiempo de dolor, busca a mi, dice el Señor En mi angustia yo clame, cuando mi alma moría El Señor me ha protegido, con su manto me cubrió En mi angustia yo clame, cuando mi alma moría El Señor me ha protegido, con su manto me cubrió Y si cuando vienen las pruebas en las luchas, me gozas Es porque la presencia de Dios está en tu vida Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Y con Cristo Jesús, somos más que vencedores Y vamos con las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Como soy alegría, como soy alegría Como soy alegría, como soy alegría Clama a mi, dice el Señor, y yo te responderé Busca a mi, dice el Señor, y yo te responderé Si tú tienes problemas, clama a mi, dice el Señor En el tiempo de dolor, busca a mi, dice el Señor En mi angustia yo clame, cuando mi alma moría El Señor me ha protegido, con su manto me cubrió En mi angustia yo clame, cuando mi alma moría El Señor me ha protegido, con su manto me cubrió Y clama a mi, dice el Señor, y yo te responderé Y el Señor me ha protegido, con su manto me cubrió En mi angustia yo clame, cuando mi alma moría Y el Señor me ha protegido, con su manto me cubrió Y con esta alabanza, nos vamos recorriendo Abancay, Apurima, Andabuelas, Ayacucho, Huancabelica Y Huancayo, el centro del Perú Y vos todos juntos Pueblo que vive, pueblo que alaba Pueblo que vive, pueblo que alaba Pueblo que vive, pueblo que alaba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Eso sí Y nos vamos a La Paz Bolivia El Alto La Paz, Cochabamba Con nuestro amado, José Cayo